Muy buenas a todos, les habla Tdeju para continuar con la tortura de los niveles hechos por fans en Crashmaker. Toca un nivel hecho por Gonza97 y se llama Rainy Jungle. O sea, ¿una jungla que está lloviendo? Pues aparentemente no está de jungla y tampoco está lloviendo, está nevando. ¿Qué es esto? Un baiteo. Fleet Bay en los niveles no puede ser. Pero bueno. Igual funciona, que es lo que me sirve. Mare. Nah. Este bicho es el más difícil de matar. Este bicho es el con diferencia, el más codido de Crashmaker. Listo. Estamos en las primeras versiones todavía, así que pueden haber cajas negativas. Cuidado con eso. Sáquese. TNT, TNT, TNT. Roboto, TNT. Prate todo primero. Ya. Chocate point. Va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Flappy Bird? Parece Flappy Bird. Flappy Bird, la verdad. Ah. Ahí está. Excelente. ¡No! 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 Estaba perfecto. Salto, salto. Yo vengo de Flappy Bird. En verdad no. No sé cuántos putajes aquí en Flappy Bird, pero bastante no fue. Habrá sido muy poco. Me hubiera jugado mal este juego, ¿eh? Terrible Flappy Bird. Ya. Uy, estos saltos están potentísimos, ¿no? No, aquí posiblemente tienen cajas negativas. Uf, menos mal. Lo hice bien. Perfecto, 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 perfecto. ¿Poco se hable? ¿Qué? Cada vez los saltos son más precisos. Al menos no es hielo, Gonza. Al menos esta vez no es hielo. Me sirve. No. No mueras, si no habrá cajas negativas. Perfecto. Uy, 100%. Ya está. Espero. Por favor. 100% del nivel. Excelente. Tenemos el fin. Y ya está. Buen nivel. Me ha gustado bastante. Le pongo 7.5. Todo muy divertido y cada vez fue más difícil. Aunque en la última parte lo puse en la primera, ¿no? Creo que tuve algo de suerte. Siguiente nivel de Ángel 34C. Y se llama Nitro Jump. Nitro Salto. Oh, no. Saltos y Nitros. Como están las primeras versiones, ahorita lo principal que tienen es esto. Nitros y ya. Luego de esto creo que voy a variar en cuartas versiones para que haya una variación en los niveles. Vendría bien, creo yo. Ya se va a revetar con la Nitro. Recordemos que siempre buscamos el 100%. Es una obsesión. No. Terrible. Va. Va. Tiene que tener cuidado con las cajas negativas. Bien. Y ya está. Terminamos. Ahí está la meta, LOL. Bueno. Tenemos el 100%, gente. 100% una vez más. Pues este nivel está normalito. Solo he tenido saltos y... Y pasar. 6 está bien. Bueno, al menos fue pasable. Este gameplay está normal, ¿no? Estamos pasando al toque, así. Dos niveles hechos rápidamente. Me sirve. Vuelve Fede, un viejo conocido, con su nivelazo 2. La venganza del nivelazo. Ya tenemos nivelazo 1, que tenía cajas escondidas horrorosas. Pero tenía su ruta de la muerte. Y a ver esto de aquí. Nivelazo número 2. Y es de hielo, no me lo puedo creer. Estamos tan bien pasando toda la primera. Y viene aquí Fede a jodernos la existencia. Bueno, pero ahora empieza muy fácil. Eso me sirve. No. Hablé demasiado pronto. Lo sabía. Vamos. Y... Uf. ¡Alá, chate! Bien. Un checkpoint. Ruego por un checkpoint. Y dos cajas. Pa, pa. Esa TNT. Oh, no. Tengo que reventar esa caja a tiempo. Sin romper la TNT. Ahí está. Excelente. Ahora ruego por un checkpoint que no hay. No, voy a tener que hacer todo esto otra vez y muero. No me lo puedo creer. Uf. Bien. Ay, 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 ay. Tranquilo, tranquilo. La necesidad de apresurarse. Lento pero seguro. Lento pero seguro, pero todavía no encuentro un maldito checkpoint. ¡Estos altos! Pero Fede, la de checkpoint, ¿no te la sabes? ¡Checkpoint! Por fin. Y aquello nunca. Dios, Dios, no. Se puso tryhard. Y después es hielo. ¡No! Bueno, ya tuve el checkpoint. Menos mal. Agradecido. ¡No! Esa caja se va a arretar con las nitros. Salto de fe. Saltos de fe no están bien hechos. Veo por acá, ¿no? Sí, ahí está. Uno o dos frutas. ¿Por aquí qué hay? Una caja por joder. Y... Ya. Llego el lucro pero... Es la única forma de seguir avanzando. Aquí pueden haber cajas negativas. Terrible. Esa te va a arretar las tres cajas de abajo. Espero. Espero. Eso es necesario para seguir avanzando. Ok. ¿Se reventaron todas? No me di cuenta. No me di cuenta. No, tengo que ver. Tengo que ver. Quiero el 100%. Y se reventó todo. Ok. Ya no puedo regresar. O sí. Sí podía. Sí podía. Sí podía. Pero reventé esa caja. ¿De casualidad? No. Todo otra vez. Ya. Ya sé cómo funciona esta parte. Rápido esa TNT. Tiro para no rebotar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me enteraría abajo. Se reventaron todas las TNTs. Espero que no muera aquí. ¿Y esta parte? Oh, no. Dios. 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 Bueno. Bueno. Oh, no. No. Lo había hecho perfecto. ¿Por qué tanta enfermedad? Fede. Bien. Me voy a romper el checkpoint ahora. La verdad es que si me da flojera. Me daría flojera repetir todo lo anterior otra vez. Ya me lo juego. Pa, 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 pa. Ay. Bueno. Pa, 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 pa. No sabía tan difícil. Pero bueno. Ya lo he hecho. Ya está. Oh, no. Esa caja de ahí. Ya. Subo. 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 Bueno. Aunque. Este parte. Hay aparte difíciles. Igual. Me lo he pasado más rápido de lo normal, ¿no? Bueno. Ustedes no ven todo el proceso. Pero normalmente me demora un montón. Por ahora me está yendo muy bien. Y es más. Ahí está la meta, me parece. ¿Y esto por qué está? Por favor. Bueno. No, 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 no. De hecho ya vi que tenía el 100%. Solo tenía que pasar esa parte. Pero esa parte, ¿por qué? No era nada necesaria. Por fin. Desde yo 97. Me pone abajo el Fede. Y todavía no termina. No, esa parte que acaba de pasar fue horripilante. No quiero repetirla. ¿Termina esto? Un checkpoint otra vez. Ahí está. 100%. Terminamos. Pues bueno. Ya. Tuvo sus momentos mágicos también. Aunque esa parte del final fue simplemente por joder. Le pongo 7. Vamos. Siguiente. Buen nivel Fede. Toca corto pero manco. Curioso. Al menos es corto. Me sirve. De Juanesco. Alto soundtrack. Un nivel para la risa. Está perfecto. Sí, 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 sí. No. Soy manquísimo. ¿Qué? Oh, no. El checkpoint de la muerte. Ha vuelto. Y no me di cuenta. Es un checkpoint mortal. Si te revientas, pierdes. No hay que reventarlo literalmente. Recuerden que en este juego los checkpoints no te dan cajas. Pero bueno, ya la reventé. ¿What? ¿Por qué no? Ahorita me voy a mocar otra vez. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Nivel normalito, la verdad. Es como que un nivel por las risas este. No creo que necesite puntuación. Ojo que todavía no termina. ¿Y esto para qué es? Bueno. La cosa que tenemos es 100%. No sé para qué fue eso. Dale, Juanesco. Ya terminé tu nivel. Vuelve un viejo conocido. El señor Dona. Parkour otra vez según su nivel. Parkour menos cero. O sea, otra vez hielo. ¿Estás obsesionando con el hielo, señor Dona? Tranquilo. Usa otra cosa. Y también tiene ese salto de la caja de rebote en la pared. ¡Haz otra cosa, señor Dona! Siempre con lo mismo. Y he muerto. Había pasado todos los niveles rápido hasta ahora. Pero creo que este va a ser el fin de esa racha. Nos sigamos aquí con las buenas vibras, gente. Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 ¡No! Ya no importa. Lo sabía. ¿Qué? Ahora que lo empiezo ni siquiera sé cuál es la ruta. ¿Qué juego por jugar? ¡No! Al menos que llegué al final. Tiene tantas rutas que no sé cuál es la correcta. ¡No! Definitivamente por aquí no era. Cuidado. Por aquí es mejor. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Yo hice el círculo! ¡No respetó el círculo! ¡Maldita mecánica! Bueno, aquí lo he hecho mucho peor que las otras veces, pero igual lo perdí mucho tiempo. O sea, la copia de oro tampoco es tan... Van a entrar y caray, yo estoy aquí intentando hacerlo lo más rápido posible. Puede ser que sea así. Puede ser, no sé. Bien, por fin pasé esa parte. ¡No! O sea, aquí vamos a pasar esto de frente y ya está. No es la mejor ruta, sí, pero... Al menos puedo vivir. ¡No! ¡Hice el bug de la caja que no rebota! ¡No me lo puedo creer! Vamos por acá primero para vender su caja de tres si quiera. Ya. Aquí. Deslizo, deslizo, deslizo. ¡No me lo puedo creer! Hay que ser más rápido en esa parte. Bien. El bug raro ese. Llego por aquí. Perfecto. ¡Papapá! ¡Rápido! Bajarraco. Uno. Bajarraco. Bajarraco. Uno. ¡Uf! ¡Ya está! ¿Cuánto es el tiempo? Por favor, dime que lo hice. No me lo puedo creer. Por 50. Microsegundos o lo que sea. No, no. No hay copa de oro por nada. Eso que lo hice muy rápido. What the fuck. Debo ir por abajo sí o sí, entonces. Aparte que yo tomé una especie de atajito. Para evitar la ruta más complicada. En verdad. No es buena idea de ir por arriba. Es la diferencia. No, es que pensé que no funcionaría. No, es que pensé que no funcionaría. No, es que pensé que no funcionaría. Pero las listas no me reventaré a eso ahora que lo pienso. Wow, qué carajo hice ahí. Aquí no habrá reliquia de oro. No creo que haya reliquia de oro. No, ¿por qué no se reventó? Me están robando. ¡Rápido! Ya, ya está. No sé cómo lo hice. Tantos errores. Pero la cosa es que tenemos el trofeo de oro. Por fin. Este sí me costó. Este sí me costó, señor Donna. A ver. Está bien el nivel. Le pongo un nuevo. Está muy bien. Pero ya basta, ¿no? Niveles de hielo. Tantrial. Y esa mecánica del salto con el planchazo. Eso ya lo vi. Siempre haces lo mismo. Están buenísimos. Pero a ver, varía. Bueno, aunque sabiendo que tú siempre haces eso y casi ninguna otra persona lo hace. Pues a mí me viene bien. Supongo. Vuelve otro conocido del canal Gente para Crashmaker. Se viene Random. Sí, sí, sí. Random. Ha regresado furioso con un nivel, otra vez, Random. Que se llama Un Segundo. Un segundo, dos todavía. Oh, es un Time Trial. Random es un Time Trial y que no es cualquier cosa. ¿Qué es esto? Y lo pasé en... Menos de un segundo. Ya está. Bueno. Vale. Un segundo para ti también. Dale. Dice la primera literal. Y en un segundo. A ver. A ver. Supongo que por concepto está bien, Random. Bueno. Ha vuelto también inserto un nombre creativo que se está volviendo un recurrente. Con un nivel llamado... Huevada que se puede pasar. Bueno. Pinta bien porque parece ser fácil. Espero. Y a mí me agrada lo que es fácil. Ok. Creo que no debí romper eso. Me parece. Creo. No sé. Creo que no debí romper eso. Voy a ignorarlo épicamente esa caja. Creo que va a servir como un trampolín para más adelante. Oh, Dios, Dios, Dios. Esto es difícil. Esa caja de arriba. Sí. Es necesario mantener esa vida. Romper esa caja de vida es una trampa. En verdad debes mantenerla para llegar a la plataforma de la izquierda. Por favor dime que has puesto un checkpoint. Me da pereza hacer todo esto otra vez. No sé por qué. Solamente lo he hecho una vez. Ahí está un checkpoint. Perfecto. Muchas rutas. Ok, por acá. Hola. Y un signo de exclamación. O dice hola, Yu. No sé, pero hola. Supongo inserto un nombre creativo. Gracias por el nivel. Y ahora vamos a pasarlo. Pa. Ok. ¿Y a qué tenía que hacer? Los pajaracos no estaban. Los pajaracos no estaban. Habían desaparecido. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No sabía. Esa caja de vida evidentemente iba a servir para... Para poder llegar a este lugar. Ya está. A 100%. Oye, estamos rompiendo. En esta ronda de gameplay estamos haciéndolo rápido. Rápido, rápido, rápido. Así sí podría alcanzar a los seguidores. Aunque eso ya es una tarea prácticamente imposible. Y bueno gente, hasta aquí lo dejamos. Ha sido una ronda rápida. Digamos que esta es la mejor ronda para mí respecto a jugar. Porque lo he pasado tranquilo, rápido, sin pensarla mucho. El que más me costó fue el señor Donna. Pero tampoco tanto comparado como antes. Que sufría muchísimo en algunas secciones. He tenido suerte esta vez en elegir los niveles. Van a ser enfermos. Por suerte para mí. Un buen like si les gustó. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.